¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos va y cómo? ¡Ay! Nos siguen atacando por todos lados ¿Cómo terminamos esto? Porque de verdad No sé ¿Qué va a pasar? En realidad sí lo sé Pero ya no me acuerdo mucho ¡Ay, ay, 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 ay! Cada vez estamos más cerca De encontrarnos Y salir de aquí Que no han salido Un sinnúmero de enemigos Si vieron el video anterior ya saben de lo que estoy hablando Así que veamos cómo terminamos esto Aquí estamos de nuevo en otra zona Algo tenemos aquí ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué es eso? Fecha 28 de junio Bla 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 Chau Y uh uh Acá que tenemos aquí Uy, ahí está La máquina Para cambiar el código Para poder abrir más puertas La tarjeta Se codificó para el nivel 5 de seguridad Así que aquí ya estamos listos Continuamos nuestra travesía Oh, nos volvió a agarrar Nos volvió a agarrar Estos tipos No se cansan de aparecer Del suelo y agarrarnos Wow, ya ahora sí creo que Estamos más cerca de... ¡Otra vez! Vamos a investigar ¿Cómo sabemos si encontramos Algo interesante por aquí? Eh, no encontramos nada Pero lo intenté Wow ¿Con son las puertas de Monsterin? Je, no sé Esto no me gusta nada Algo va a pasar por aquí No me vaya a salir Un monstruo gigante O algo raro No puedo abrir esa puerta Quizá hay una entrada por aquí ¿Y aquí? Muy bien ¿Qué pasó? Estamos subiendo Se abrieron las... Oh, estaban guardados Ahí en esa puerta Todos los enemigos Y sale un montón Actualiza la tarjeta Ok, vamos a ir por este camino Dejemos esto aquí nomás Ahí los destruimos a todos Toma, 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 toma Bien Ahí tienen Ahí tienen Ojo, eso me gustó Eso me gustó Miren, quemados Ahí tienes también Un contraataque azul Genial Y eso me da APM Así que hay que hacerlo Por aquí no era Era por el otro lado Y esa alarma Ya me tiene histérico Apáguenla No me gusta Ah, no La tengo que apagar yo No puedo ir para allá Tampoco para acá Entonces, ¿cómo ir? A sacar eso ¿Cómo iré a sacar eso? ¿Cómo paso para allá entonces? Ah, ahí está Ya Acá hay algo extraño No lo había visto Por el otro lado Sigamos, sigamos, sigamos Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Había algo acá Ahí está el botón Pasé al lado del botón Y no lo vi Me distraje Me distraje Con las cosas que había tomado Bien Nivel 6 de seguridad Y siguen saliendo más enemigos ¿Tú te fuiste? ¿Tú te fuiste? Nuestro poder máximo Ahí tienes No me den No me den Chao Desaparezcan de aquí Adiós, adiós, adiós Váyanse al otro Oh, y este no le pasó nada Este no le pasó nada Y al otro tampoco Y este Toma, toma, toma Son los más difíciles Donde está Glario Y nuestros amigos Cuando se necesitan Chao nomás Quedan más No, no se aburren Digo yo No se aburren De salir No se aburren Chao de aquí Adiós, adiós Y nos vamos Para acá ¿Qué pasó? ¿Queda un enemigo? Ahora sí No quedan más Quedan más enemigos Ahí hay otro Alguien más Alguien más Acá queda otro Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Nos vamos Para otra zona Algo escondido Por aquí Nada Sigamos Para acá Aquí hay algo ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? Nada Nada, nada Hubo enemigos por todos lados De nuevo Todos en el suelo No me vayan a agarrar las patas De nuevo Ahí tienes Ahí tienes Uy, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vienen esas cosas? Se abrió otra Se abrió otra Y ahora Ayuda Ayuda Me pegó ¿Cómo salgo de aquí? Ayuda, 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 ayuda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Allá viene Gladio Ahí vienen Fantástico Por favor Abran esa puerta Abran esa puerta Que me van a hacer Sandwich Uy, lo logramos Y hemos recuperado A Gladio Y a Ignis Bueno Cuando terminemos El juego Vamos a jugar Esa parte Aquí donde se separaron Ellos Donde se separaron Noctos Y sus amigos Podemos jugarlo Con lo que hizo Gladio E Ignis Por el otro camino Así que Al final de esta aventura Vamos a jugar Esa parte Si es que se puede Yo me acuerdo Que si se podía Se supone que era Para hacerlo más fácil Pero vamos a ver Que vivieron ellos dos Hasta llegar acá Era genial También Así que Espero tener suerte De poder jugarlo Ahora continuamos Somos tres Se nos va a ser Un poco más fácil Y vamos a buscar A pronto Que debe estar En alguna parte Vengan 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 Nuestro amigo Está al otro lado Bien Y aquí ¿Qué tenemos? ¿Y esto qué es? Una nave Parece una sala De conferencias No hay nada Extraño Se abrió Este otro lado Aquí hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo Busquemos 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 Algo tiene que haber En alguno De estos computadores O hay que esperar A Ignis Vamos Ignis No te quedes parado Síguenos Síguenos Por favor Ven 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 Acá hay algo Ahí está el botón Muy bien Apretó todos los botones Hasta poder abrir esta puerta Como tiene que ser Apretando todos los botones Yo hubiera hecho lo mismo Ardyn prácticamente Se sigue riendo De nosotros Y estamos muy cerca Ya parece que está Ahí está Sí lo veo Lo veo Es pronto Está encarcelado Ahí está Pronto Lo necesitamos Por supuesto Por supuesto Pronto Todos a uno Ahí estamos Al fin El equipo Completo Algo Pasado Pasado Con Pronto Vamos Entonces Por donde Vamos Seguimos Por allá Nos damos Toda la vuelta Hay que volver Donde estábamos Antes Ok Me voy a apurar Que nuestros amigos Nos sigan Es más fácil Con la compañía De los amigos ¿Verdad? Así que Sigamos por aquí Sigamos por acá Volvemos A este otro lado Pasamos Por aquí Y aquí estamos En esta puerta De nuevo Ahí vienen Veamos Oh-oh Él era de los enemigos. En este momento, todo herido. No se puede creerlo, pero no se puede creerlo. Gracias. Pero... el futuro no cambiará. Seguiremos juntos. Bueno, no te preocupes de eso, pero no te preocupes. ¿Eh? No puedo usar mi hermano. No puedo decir nada. No puedo ver a mi hermano. Entendemos que vamos. ¿Lushis? ¿Un paisano? ¿De acuerdo? Y apúrate que te dejan atrás. Si no hay maldito, vamos. Muy bien, los amigos siempre juntos. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Oh, el trono! ¿Nos sentamos? No, no podemos sentarnos. Atrás hay algo. Atrás hay algo. Aquí, escondido. Y... Aquí, examinar. Eso no, un examinar. ¿Y ahora? Algo grande va a pasar por aquí. Genial, hemos recuperado nuestras espadas. Eso era lo que había hecho Ardyn cuando apretó ese botón en el tren. Nocti recuperó todo su poder. Y puede volver a llamar a Umbra desde los barrancones para regresar al pasado. Ok, pero eso no lo vamos a hacer ahora. ¡Sigamos! Todos a uno. ¡Oh, ve al hogar! ¡Y esta bestia de nuevo! Ahora sí que no nos gana. Ahora sí que no nos gana. Estamos el equipo completo. ¡Toma! Le tenemos la mano, le tenemos la mano. ¡Vamos, vamos! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Vamos con todos! No queda ninguno. Ahí está. ¡Ja! Nadie puede con nosotros. ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿A ese camino? ¿Debe ser? De ahí para allá. Ok, creo que eso es. Nos devolvemos. Miren esto hace rato que no apareció. Genial. ¡Nocto! 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 Acá hay más. Acá hay más. Muy bien. Se me olvidaba que ocupar esta arma me quita vida. Vamos a nuestro máximo poder Hay muchos enemigos Ahí tenemos Muy bien Muy bien Podré equipar mis otras armas Tengo todas mis armas Que bien A ver Vamos a colocar Artema Que es una de las que me gusta Vamos a colocar Vamos a colocar El anillo Donde está el anillo Lo vamos a colocar ahí Vamos a colocar la espada del padre Esa es Ahí Y vamos a colocar Nuestra lanza Que siempre nos ayuda mucho Vamos a colocar nuestra lanza Ahí Eso me gusta más Eso me gusta más Me siento más seguro con esta espada Que con la otra Ahí tienen ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se quiere meter con nosotros? Toma, 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 toma No podemos usar Lux Muy bien ¿Será esa puerta? No, hay una puerta Que estaba cerrada antes ¿Cuál es? Esa Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Sigamos por aquí ¿Qué es esto? Se viene bueno Podemos tomar energía Bien Y acá tenemos Un poco de fuego Fantástico Y acá tenemos hielo Muy bien Y acá podemos comprar armas Una arma que no tengamos Algo que no tengamos Tenemos todo Y acá habrá otra cosa al lado Esto también estamos bien Así que no No hay problema No hay problema Y parece que se viene algo bueno Porque salieron muchas cosas juntas Si te dicen que hay cosas para equiparse Algo va a pasar Algo puede pasar Pero estamos con el equipo completo Así que no le tenemos miedo a nada Perfecto Salgan de aquí ustedes Bichos raros Ah, otra vez este diablo Toma, toma Bien Ahora sí te destruimos Ahora sí te destruimos Ah, no le puedo hacer eso Vamos, vamos, vamos Todos contra él Todos contra él Todos contra él Ahora sí Que le ganamos Se fue Ah, ahora no se llenó de energía Vamos, ingresa Muy bien Ahora empezamos a atacar con todo Lo tenemos, lo tenemos Se fue de nuevo Se fue de nuevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Te tenemos Nadie te tiene miedo Se fue de nuevo ¿Dónde se metió? Ahí está Otra vez se fue Ahí está Ahí está Ahí está Bien Ahí quedó Ahí quedó Y tanto que no molestó Algo se viene Algo se viene No me gusta como suena eso Quedaron unos atrás Ahora están adentro Qué bien Estamos aquí Una puerta Cerradísima Algo va a pasar Algo grande se viene Parece Algo grande se viene Parece Uh Ravus ¿Qué le hicieron? No Esto no me gustó Pobre Ravus Vamos con todo Tenemos que Hacerle frente Vamos nomás Vamos nomás Vamos nomás Pobre Ravus Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Vamos, ya lo tenemos, ya lo tenemos Con el nivel que tenemos No se nos va a hacer tan difícil Igual nos mato Apúrate Elixir Y a Ignis ¿Qué ataque fue ese? Pronto, con todo Vale, vale, vale Toma Arranquen, arranquen, arranquen No, los mato a todos Los mato a todos Los mato a todos No falta Ay, revivieron a pronto Bien Vamos Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Vamos a bloquear Vamos a bloquear Ahí lo contraatacamos Wow, que buen ataque Le quitamos demasiado Arranquen 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 Ahí lo tenemos Contraatacamos Oh, se está haciendo más grande Lo derrotamos Arranquen Y ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a vencer a todos estos Vamos a hacerlos desaparecer lo que más podamos Ahí está Fantástico Necesito colgarme De alguna parte Ahí estamos Recuperados Vamos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Salen y salen enemigos La arreglará Tengo que salir de aquí ¿Y ahora para dónde voy? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Allá? ¿Y solo? ¿Y mis amigos? ¿Y mis amigos? Ya, voy a tener que hacerles caso Hay muchos enemigos Ojalá que no se mueran No se mueran amigos Por favor Hemos quedado solo otra vez Hemos quedado solo otra vez Corre 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 no más Olvídalos a todos Sigue corriendo Sigue corriendo Tenemos que cumplir Tenemos que cumplir No, sal de ahí Sal de ahí Llegamos Ojalá 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 Miren Salió esta serpiente ¿Qué hicimos? Ojalá Quedamos solo de nuevo Y volvimos a esta parte De hace Mucho rato Así que Al fin está el elevador listo Vamos a ver Entonces Por supuesto Oh, 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 oh Obten los dones del cristal Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Allá está el cristal Uh, aquí se viene Aquí se viene Algo increíble Tu viaje ha terminado Misión cumplida Vamos amigos Uh, ya Vamos La Santa Alita Un momento clave del juego Se lo está comiendo Oh La persona que no ha sido elegida, no ha sido elegida por el hombre que no ha sido elegida por el hombre que no ha sido elegida. ¿Quién era el nombre de Izumiya? Nocturne... No hay nadie que te destruyó. ¡Puedes ser el poder de la cristal! El poder de la cristal y el poder de la cristal... ¡Puedes volver! ¡Puedes volver! ¡Está todo planeado este dibujo! ¿Y se lo comió nomás? Los amigos salieron sano y salvo parece al menos de esa batalla. ¡Uh! ¿Pero este tipo es inmortal? ¡Miren esa cara! ¡Es horrible! ¡Hermas! ¡Sacala! ¡Hermas! 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 Bien, adquirí un fulgor nuevo. Bahamut, indagar sobre el lugar. A ver. Sobre Gladio y los demás. Bueno, cada vez más. Sobre Ardyn, por supuesto. ¿Qué? Los poderes del entronado, a ver. ¿Qué? Y lo dejó caer nomás Se hizo bolita Está en la nada misma No, 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 no No se puede llegar a la tierra. Y ahora, se puede hacer el último objetivo. ¡Genial! ¡Celda de piedra! Moverse, Dios mío, miren. Estamos acabados. Vamos a salir de aquí. ¿Dónde, dónde estamos? ¡Umbra! 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 La fatalidad del entronado. Muy bien amigos Aquí parece que ya estamos terminando Esta parte de este capítulo Que ha estado muy bueno Han pasado un montón de cosas Miren esa de pronto La vamos a guardar Y que tenemos ahí Este está sacándose foto en medio de la pelea Y ahí tenemos ese trono Que también lo vamos a guardar Bien Y aquí vamos entonces Amigos Noctis, ¿cuánto año habrán pasado? Ven, se pregunta lo mismo El mundo está en la oscuridad Absoluta como pueden ver El mundo de la noche eterna Reúnete con los demás Oh, hay cadentes por todos lados Vamos a batallar con estos de aquí Que vienen directamente a atacarme Cuidado, cuidado, cuidado Déjenme tranquilo No les he hecho nada Muy bien Y desde aquí Junto a Umbra Amigos Ya nos estamos despidiendo Espero que lo hayan pasado Tan bien como yo En este video Y desde aquí Creo que estamos En el embarcadero de Galvin Si, estamos Justa, justamente aquí Vamos a continuar Esta aventura En un siguiente video Ya queda muy poco Para terminar Y llegar al final De esta gran aventura Yo los estaré esperando En un siguiente capítulo Así que esperaré Sus likes Comentarios Y por supuesto Que compartan este video Para que lleguemos A más personas Mi nombre es Gerardo El Loco Geral Y esto fue El Loco Geral Games Adiós El Loco Geral El Loco Geral El Loco Geral